Yo me recibí profesor de Educación Física hace tres años, en el 2015. Y natación arranqué, ya va a ser un año ahora en mayo, era un año. Y desde ahí arranqué primero con clases de natación, fui sumando más horas, sumando alumnos, y ahora recientemente, ya bastante, que agregué clases de Aquagym. Y por el momento estoy cubriendo en la pileta, más o menos, 14 horas por semana, entre las dos actividades. Bueno, y contanos en qué consiste el Aquagym, que esto es un deporte bastante nuevo, por lo menos para mí, que yo hace muy poco me enteré de su existencia. Sí, claro, Aquagym es un deporte ahora, digamos, una actividad que fue tomando más popularidad, acá y en Argentina, en todos lados. Se trata más que nada, es como una variante de acera aeróbica, digamos, en el suelo, por decirlo así, introducirlo al agua. Y se basa, digamos, en hacer ejercicios, movimientos articulares, y es una actividad que es muy beneficiosa para la salud. Tiene bajo impacto, digamos, en articulaciones, por lo que le hace una actividad muy buena para la gente grande, que es la que mayor cantidad de gente va, digamos. Aquagym son gente grande, gente con sobrepeso. Y también va a muchos chicos, ayuda mucho, no solo en eso también, sino que también en partes, digamos, de rehabilitación. Si tenés problemas musculares, óseos, te ayuda mucho en eso, en el sentido de que hay pocos riesgos de lesión. ¿Y trabajan con pesas así en el agua o todo con tu propio peso del cuerpo? Hay muchos materiales que se utilizan, digamos, para hacer variada la clase. Se utilizan flotadores, tablas de flotación, botellas cargadas con agua, y se van variando, digamos. En una misma clase se puede utilizar varias y va variando, digamos, para hacer la clase más entretenida. Y la idea es siempre ir innovando, agregando nuevos materiales, cosa de que la gente nos aburre, digamos. Obviamente se le pone música al fondo y lo que hace una, digamos, una actividad muy atractiva. ¿Es como el crossfit, ya que ponen música? ¿Viste que en el crossfit uno pone música y tenés que ir al ritmo de la música? Claro, sí, sí. Hay veces que sí, hay veces que no. Depende de la actividad, viste, porque me gusta variar mucho la actividad a mí. No, me gusta ser muy monótono. Me gusta hacer una clase de hoy de determinada manera, la clase siguiente, si bien mantengo algunas cosas, otras cosas me gusta cambiar, digamos. Para que no sea siempre lo mismo, viste, y la gente no se aburra, digamos. Yo estuve hablando de una chica que me decía que ella lo miraba de afuera y parecía que era una pavada, por así decirlo, los ejercicios que hacían. Que una vez cuando ella se metió al agua se dio cuenta que no era tan pavada. Claro, sí. Pasa que uno cuando ve de afuera, uno ve como que los ejercicios son lentos, pero la misma densidad del agua, que no es la misma, digamos, que el aire, te hace que cueste hacer un movimiento. Y parece que son lentos, pero uno está realizando mucha fuerza para hacer esos mismos ejercicios. Entonces uno afuera ve una cosa y cuando está adentro ve otra cosa muy distinta, se siente distinto. ¿Eso influye mucho para lo que es el rendimiento físico, digamos? Sí, ayuda mucho la capacidad heroica y te ayuda mucho también en la fuerza, porque al hacer ejercicios, cuanto más rápido lo haces en el agua, más fuerza necesitas para mover tu segmento corporal, dependiendo de cuál sea el ejercicio. Digamos, vos me habías contado fuera de cámara que sos entrenador, preparador físico en fútbol también, ¿no? Sí, exacto. ¿Vos pensás que estaría bueno que se empezara a implementar en los clubes de libre que meter aquagym y natación para ayudar al jugador? Sí, sería buenísimo. Sería, digamos, un complemento muy bueno en el tema de realizar ejercicios en el agua, porque te da mucha fuerza. Y natación es una actividad física que tiene mucho beneficio en la parte heroica del cuerpo, como muscular también. Tiene beneficio en el sistema respiratorio y circulatorio, lo que también se puede transferir luego al deporte del fútbol o cualquier otro deporte, que depende del objetivo que tenga el deporte. ¿Cómo es la diferencia? Porque vos me decís aquagym y yo me imagino gente en la pileta nadando, y no es, es como que me lleva a pensar que es lo mismo que natación. ¿Cuál es la diferencia entre un entrenamiento y el otro? Claro. Aquagym es más, digamos, una actividad física parecida a la heroica, en la que vos estás en el agua haciendo ejercicios de fuerza y muy articular, digamos. Y natación es más una práctica deportiva que es olímpica, se compite, digamos, y es básicamente desplazarse del agua de la manera más rápida posible a través de movimientos coordinados. ¿Esa es natación? Esa es natación. ¿Y acá en Libres hay, bueno, en Libres, acá alrededor de la zona, ¿hay competiciones sobre eso? Por el momento no. Sé que en posadas y en corrientes hay. Y estaría bueno, el tema es que para competir hay medidas, medidas oficiales. Por ejemplo, tenés una pileta pero olímpica, debe medir 25 metros. Y una pileta olímpica mide 50 metros. Por el momento no estoy seguro qué pileta acá en Libres mide 25 metros. Sí se puede entrenar, pero después se siente el cambio. Cuando pasas una pileta de 17 metros a una de 25, esos 7 metros que faltan, 8, no sé cuánto sería, se siente la diferencia. ¿Te cansa? Se cansa, sí. Uno se acostumbra a un metro y cuando se acostumbra a una distancia y luego cuando pasas a la otra, esos 8 metros de diferencia se siente. Bien. Cuando, bueno, ya también no hay competencias acá en Libres, ¿no? Pero yo supongo, ¿cómo se prepara un nadador previamente para una competencia? Está muy bueno eso, digamos, porque ahora justamente hace poco inició, digamos, un horario para las personas, alumnos avanzados en natación. Y ahí sí yo le diseño rutinas, depende del nivel en el que están ellos. Y se hacen rutinas, obviamente, rutinas de larga distancia, rutinas de velocidad. Y vamos variando. Día a día vamos cambiando la rutina, pero siempre partiendo desde un nivel y buscando superar ese nivel que tiene, digamos. O sea que vos tenés, ya que tienen varias rutinas, me imagino que para una persona joven, para una persona adulta, para un niño, no es lo mismo. Exacto. Nosotros en Flipper, los profes, lo que buscamos siempre es partir de la idea de que cada alumno, cada persona que va, es distinta, digamos, es singular. Entonces, no todos tienen el mismo nivel, no todos tienen el mismo tiempo de aprendizaje. Entonces, tratamos de dividirlos en grupos más chicos, donde son más o menos iguales, y trabajarlos en pos del objetivo que ellos buscan, o el nivel en el que están, por ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un grupo de chicos, a los chicos les enseñamos a flotar, enseñamos todo lo que es ambientación, inversión en el agua. Y, por ejemplo, con juegos aprenden mucho los chicos. Los chicos se incentivan mucho con el juego. Si bien hay parte que le hacemos ejercicio, siempre hay parte que le metemos juego, porque ellos es lo que les guste, digamos, lo que van. Y con eso aprenden mucho también. ¿Y qué clase de juegos hacen, por ejemplo? Y juegos de inversión en el agua son muy clásicos, digamos, y son buenos principalmente porque los chicos muchas veces como que tienen miedo, desconocen la inversión en el agua, o sea, sumergirse en el agua. Nos animan. Claro, y implementamos juegos como la búsqueda del tesoro, que tiramos monedas o objetos bajo el agua, y ellos tienen que sumergirse y buscarlos. Y ellos, sin miedo, digamos, como que pierden el miedo, por el mismo juego se olviden y se meten y después ya lo logran solo, digamos, o lo mismo a pasar dentro de aros para que se sumerjan. Y así los niños aprenden más rápido, con juegos aprenden muy bien, y eso les motiva mucho. ¿Y con los padres cómo te lleva de todos estos chiquititos? Con los padres bien, siempre los invito, si quieren pasar a mirar las clases, tienen lugar para sentarse, mesas, todo. Y para los chicos a veces es bueno, es beneficioso, porque se sienten más confiados. Muchas veces les permitía a los padres entrar a la pieta con los chicos, así los chicos tomaban confianza. Para los ejercicios que nos animaban, por ejemplo, el mismo que decía de sumergirse, a veces los chicos vienen con trauma o no conocen, tuvieron algún momento malo en el pasado en el agua, y les cuesta, ¿viste? Y a veces con el profesor no alcanza, y con el padre se sienten más sostenidos, digamos, y de a poco se van aflojando hasta que después ya se largan solos. Pero son una ayuda de los padres. Está bueno, se vean los juegos que me estabas contando. Sí. Está bueno. Bueno, con respecto al, bueno, uno obviamente que cuando es deportista tiene que tener, cuidarse con la comida y demás, ¿uno tiene que tener una dieta especial para ser nadador? Claro, natación es como un deporte más, es como fútbol, como karate, cualquier disciplina, como ir al gimnasio, y la alimentación obviamente es un complemento que va siempre de la mano, digamos, con el ejercicio. Es algo que tiene que estar balanceado, por ejemplo, proteínas, grasas, carbohidratos, en su medida justa, ayudan al buen desempeño en la natación, como en todos los otros deportes. Exacto. La alimentación es algo primordial. Vos me contabas fuera de cámara que esto influía, la natación influía mucho en lo que era la parte psicológica de la persona. Sí. Que te llevaba al relax, a relajarte, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Contanos por qué. Sí, la natación tiene muchos beneficios. Uno de esos es el de relajarse porque cuando uno hace ejercicio en el agua o hace natación, eso influye directamente en la respiración. Y cuando uno, cuando influye de manera en que el cuerpo se relaja y al mismo tiempo uno se desestresa, digamos, te ayuda a desestresarte. Como todo ejercicio, ¿no? Claro. Viste que estás estresada, pasas en deporte. Claro, aparte de que la natación de por sí te obliga a concentrarte, digamos, porque son ejercicios que conllevan su coordinación. Entonces uno se enfoca en eso, aparte de que se olvida otras cosas y viene a estar haciendo ejercicio, conlleva a relajarse y desestresarse. Me habían comentado que tenían planeado las escuelas tratar de meter esta disciplina en lo que es la educación física, así como tal jámbolo, el boli, que sea una disciplina de verdad. Sí, sí, exacto. Se viene pensando mucho, pero todavía no hay nada oficial. Se ve que las escuelas quieren incorporar porque se dice que en esta zona, digamos, del norte de la Argentina, somos un lugar donde estamos rodeados mucho de agua. Entonces nadar es como algo fundamental que alguien debe saber, digamos. Por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Claro, sí, sí. Entonces está la idea, pero no hay nada oficial. ¿Te gustaría que sea así? Sí, me encantaría. Me encantaría. ¿Y vos sos profe de gimnasia? ¿Vos das clases en otras escuelas? Y mirá, ahora hay muchos profesores de educación física en Paso de los Libres. Entonces, en la escuela, si no es un taller, digamos, cuesta conseguir horas, digamos, como titular. Si bien cada tanto será una suplencia, no es mucho, digamos. Lo que sí voy a tener un gran abanico de posibilidades, tener mucha salida laboral como profesor de educación física. Entonces, si bien no estoy en la escuela, siempre tengo trabajo. Tengo preparación física en fútbol, en pan y estoy en natación, en flipper, en el gimnasio en Jim Marcel. Personalizados y así siempre van surgiendo trabajos. O sea, pero la escuela llega un tiempo, digamos, a entrar. Pero en la que entrás y a poco a poco se llega. Ojalá que para cuando esté haya natación. Ojalá. ¿Cuántos tenés vos, Santi? 25 años. ¿25? Y en esos 25 años, estos 25 años que vos tenés, ¿alguna vez te viste siendo profesor de natación, enseñando natación en alguna pileta? Sí, a mí siempre me gustó natación. Cuando iba al instituto donde estudiaba, si bien a mí la parte de, digamos, de recorrer mucha distancia, de esfuerzo, me costaba. En la técnica me iba bien, en la parte técnica. Y siempre me gustó, solo que me costó, digamos, entonces entrené mucho, hice curso de guarda vida, iba horas aparte del instituto a entrenar. Y si bien fue una materia que me costó mucho, cuando aprobé, yo sabía que algún día iba a dar clases de natación, digamos. Digamos que siempre fue tu sueño. Claro, sí, me gustaba mucho. Y fue así que acá, en Libres, como ves, un profe cuando recién inicia, te van dando trabajos y uno va agarrando para hacerse conocido, digamos. Bueno, cubriendo un arbitraje de un torneo de fútbol de salón en el Tingleo del Barrio. Estaba con Carlos Echiro, el otro profe, también de árbitro. Y le comenté que a mí me gustaba mucho la atención, que me re gustaba. ¿Justo acá ya? Y justo después de que me la entrevistaban, profe, me dijeron, Santi, aparte también las familias Chiro me conocen a mí. Y me gustaba, le gustaba mi perfil de como yo era. Me dijeron si quería trabajar y le dije que sí. Y de ahí estoy ahora, todavía sigo ahí. Bien. Para ir cerrando, Santi, ¿algo que le quieras decir a la gente? Invitarlos a que vayan a probar los días que están. Pueden, me gustaría invitarlos a toda la pileta. Tienen todos los días de 11 a 12 de la mañana o de 8 o 9 de la noche. Si no, bien, martes, jueves y viernes tienen de 2 a 3 de la tarde o de 6 a 7 de la tarde. Pueden ir, tienen una clase gratis para probar. Yo sé que les va a gustar si van. Y eso. Yo sé que les va a gustar si 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 va a gustar.